¿Es un país que no abre los ojos? No, pues tiene el cerebro lavado. ¿Todo el país? Obvio, pero si tú le preguntas a la gente por Pinochet, el 60 o 70% repudia a Pinochet, cuando fue el tipo que levantó al país de la ruina y lo dejó en el Estado de ser la primera potencia latinoamericana, o como decía Bill Clinton, la joya más valiosa de la corona latinoamericana. ¿Quién hizo eso? El gobierno militar. Y los chilenos lo repudian. Y los chilenos lo repudian, ¿por qué? Porque derrotó al terrorismo. En cambio, aplauden cuando Obama va y mata a Osama Bin Laden de un balazo y lo tira al mar. A eso lo aplauden. Bueno, los militares hacían lo mismo con los terroristas, en los peores casos, porque tenían orden de no hacerlo así, pero algunos lo hicieron. Mal hecho. Debían haber procedido de otra manera. Pero igual con C, que hubo exceso y que definitivamente... Obvio, sí hubo tipos que se arrancaron con los tarros y eso fue una falla del gobierno militar no haber procedido. Pero fue una falla, te advierto, no de la Junta, porque la Junta no tenía ni idea de estas cosas. El país estaba dividido bajo el gobierno militar en comandantes de acción jurisdiccional para los efectos judiciales. Se llaman CACSI, en cuatro zonas. Y ahí había un jefe que tenía plenas atribuciones judiciales incluso. Y en todos esos CACSI hay algunos que no han tenido la menor molestia porque se ciñeron al reglamento y a los códigos. Por ejemplo, el general Washington Carrasco, Concepción, era CACSI. Está viviendo su feliz centenario, porque creo que ya va a cumplir 100 años. Nunca lo han molestado los tribunales. ¿Por qué? Porque se regía por los códigos. No como Sergio Arellana Stark pase al norte. Ves tú que no conoces la historia. Se me olvidó traerte un libro, La verdad, el juicio a Pinochet. Porque ahí analizo eso. Arellano es completamente inocente. ¿En serio? Pero tipos de su comitiva, por su cuenta, fueron y sacaron unos gallos de las cárceles y los fusilaron. Pero con la oposición y el escándalo de Arellano. Y Manuel Contreras, ese era malo. Manuel Contreras se excedió y ocultó mucha información. Le hizo un gran daño al gobernador. ¿Y qué hacían por paralelo a Pinochet en esa época? Porque se supone que él tenía ahí la inteligencia y manejaba hilos que el otro desconocía, se supone. Lo hizo mal porque por eso lo destituyeron. Por eso se... A ver, por expresión norteamericana, porque por el caso del crimen de Arellano le quería. No, no, no. Estados Unidos no exigía que se disolviera la DINA. Eso lo hizo el gobierno militar por su cuenta. Mucho antes de que incluso entregaran a Townley y se aclarara el caso del teléfono. Ahora, estoy pensando en Hermógenes, tu postura la entiendo. No la comparto, pero la entiendo. Pero me da la sensación de que hoy día son muchos menos los que están en tu posesión. Y tú mismo lo dices con cierta molestia respecto a mucha gente que defendió el régimen militar. Y hoy día, no me acuerdo, yo no tuve nada que ver. Y le han dado la espalda. Ahora, tú mismo dijiste que tú fuiste a visitar a militares, a Peuco y a otros lugares y siempre has hecho defensa pública. Y de repente que uno no esté de acuerdo contigo, me parece valiente tu actitud. Pero un montón de otros se bajaron y tomaron partido por la actualidad y por el tema del camino democrático. Y por eso me desmarco de ese pasado que nadie quiere recordar. Bueno, ahí hay dos clases de personas. Una, las que los convencieron, las que les aplicaron el principio de Goebbels. Les repitieron tanto la mentira que la creyeron. Y de buena fe ya se dieron vuelta, piensan de otra manera, les lavaron el cerebro. Por eso uno de los libros que te traje se llama Terapia para Cerebros Lavados. El primero de aquí. Este. ¿De qué habla este libro? ¿Cuándo lo publicaste? 2005, 2008. Claro, porque aquí hay el informe Vallech, el informe Rettig, la encarada de la muerte, las platas de Pinochet, las de Allende. Está todo ahí. Pero está la verdad. Por eso es una terapia. Ya, pero que eso es lo que quiero entender, Mojir, porque me parece importante confrontar los puntos de vista y las posiciones políticas que hay. Y la tuya está muy clara y reconocida. ¿A qué te refieres con esto de, en fondo, los lavados cerebrales? ¿Quién está contando la historia para que la gente piense de otra manera y olvide el pasado, según tú, como era realmente? Bueno, yo no sé la motivación íntima de las personas, pero de repente un hombre de derecha dice, el gobierno militar atropelló sistemáticamente los derechos humanos. Yo en ese libro te pruebo con documentos que el gobierno militar ordenó respetar los derechos humanos. Ahora, no todos los militares, entendiendo por militares de todas las ramas, incluso carabineros, respetaron los derechos humanos, obvio. No se aplicaron todas las leyes como deberían haberse aplicado, obvio. Ni siquiera se siguieron las instrucciones de la Junta en esas materias. ¿Fueron delitos o vamos a llamarle errores también, como se le suele decir ahora? No, no, no. Son delitos personales. Si el comandante Arredondo, en la Serena, llega y saca a 15 personas de la cárcel y le ordena a unos subalternos de él y él mismo dispararle, eso no tiene nada que ver ni con el general Arellano, que era su superior y que estaba en otra parte, ni con, entre paréntesis, Cheire, también es inocente de eso. Lo están juzgando mal ahora. Ni con menos, mucho menos, la Junta. La Junta ha rechazado todas esas actuaciones. Pero tuvieron lugar. No se juzgaron adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Cajsí de la zona no tenía los pantalones. Que era un general Joaquín Lago Osorio que después se dio vuelta y empezó a atacar al gobierno militar y a Pinochet. Al final, en los años 90, yo tuve debates con él en Televisión Nacional. Porque hasta los militares se daban vuelta la chaqueta.